Seguimos con más informaciones, el partido revolucionario moderno vaticinó que más del 60% de los votantes en la provincia de Sánchez Ramírez favorecerá a los candidatos de esa organización política. Y tenemos en directo a nuestro compañero Dauri Reyes para que nos presente los detalles. Adelante Dauri, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Ciertamente, hoy los parremeístas arrecian en lo adelante y hasta el 5 de julio su proselitismo político en toda la geografía provincial. Y justamente nos encontramos con bienvenido a la sala, alcalde de Cotuí y dirigente del partido revolucionario moderno en Sánchez Ramírez. Ñeñe, ¿cuánto por ciento está oscilando el partido revolucionario moderno en la provincia de cara al próximo proceso electoral? Mira, el entusiasmo que tiene la gente en esta provincia nos indica a nosotros, por la experiencia que nosotros tenemos, que en esta provincia nosotros, tanto la senaduría como la presidencia de la república, nosotros andamos rondando el 65% del electorado. Bueno, si tú partes de que nosotros ganamos con un 55% el proceso pasado, y en este caso hemos aumentado, hemos incrementado los trabajos con un candidato senador potable, una candidatura de Luis Abinader en un buen momento. Eso indica que en esta provincia, sin lugar a dudas, y el trabajo político que nosotros hemos venido haciendo en las calles, día a día, todas las noches, eso indica que nosotros vamos a ganar las próximas elecciones con más del 65% en esta provincia de Sánchez Ramírez. Eso yo no lo había visto nunca, personas haciendo turno para juramentarse en un partido político, eso es insólito, y nosotros tenemos una agenda cargada, donde tenemos personas semanas esperando por nosotros para juramentarse en el partido. Ricardo, de acuerdo a los números que usted maneja hasta la fecha, ¿cómo está la senaduría comparada con su adversaria? Mucho a poco, a favor de nosotros. ¿Cuánto porcentaje? No, no, que lo deje y es que ya tiene los números, mucho a poco, lo que le podemos asegurar que está mucho, mucho, a muy, muy, muy poco. Bueno, ya ustedes acaban de escuchar a Ricardo de los Santos, candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Sánchez Ramírez y actual diputado de este propio partido. Por el momento son los detalles que puedo aportar, ahora paso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Daori, muchísimas gracias por este reporte.